¿Por qué nos cuesta tanto estar atentos y concentrados en una misma cosa? ¿Por qué nos distraemos con tanta facilidad? La razón es bien sencilla, estamos programados para que así sea. Por razones de supervivencia, nuestro cerebro, y más concretamente nuestro sistema nervioso central, nos lleva a ser hipersensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor, por ello, la aparición de cualquier estímulo procedente del exterior, ya sea algo que olemos, algo que escuchamos, algo que tocamos o que nos toca a nosotros, o algo que vemos, provoca una reacción automática en nuestro organismo que, entre otras cosas, nos hace dirigir nuestra atención hacia ese estímulo, dejando momentáneamente de lado aquello que estábamos haciendo. De no ser así, de no ser hipersensibles a los nuevos estímulos, los humanos no habríamos podido sobrevivir, porque no seríamos capaces de reaccionar a tiempo frente a las amenazas y a los peligros de los medios en los que hemos vivido, ya fuera un animal peligroso como una serpiente, una persona que nos quiere atacar, una rama que se parte o un automóvil que pasa cerca de nosotros. Y del mismo modo, tampoco habríamos sido muy buenos cazadores, ya que de no haber sido hipersensibles a los estímulos del medio, difícilmente habríamos localizado a nuestras presas. Por ello, podemos decir que gracias a esta capacidad que tenemos de distraernos con facilidad, hoy estamos aquí. Además, como ya expliqué en otro vídeo, nuestro cerebro tiende a evitarnos cualquier sufrimiento y cualquier gasto innecesario de energía. Por ello, ante una actividad que hacerla requiere un esfuerzo importante por nuestra parte, este nos incitará a distraernos con cosas más fáciles y más gratificantes de hacer. Pero esto no es todo, ya que el mundo actual en el que vivimos promueve la distracción mediante un bombardeo constante de estímulos e informaciones de todo tipo, que luchan por captar y por retener nuestra atención, agravando así todavía más nuestra tendencia natural a la distracción. Y esto nos lleva a vivir en un estado de atención parcial continua. Y esto sí es un problema. La atención parcial es el proceso por el cual prestamos atención de forma simultánea a dos o más cosas. Y por ello, esta atención la realizamos a un nivel superficial, o dicho de otro modo, poco concentrado. Cuando esto se da muy a menudo, nos coloca en un estado de atención parcial continua. Es decir, nos pasamos una gran parte del tiempo medio atentos y medio distraídos, o lo que es lo mismo, parcialmente atentos a la mayoría de cosas que hacemos. Este estado de atención parcial continua nos lleva a una vida poco productiva y poco satisfactoria, pues las distracciones, aunque entretenidas y gratificantes en el momento de hacerlas, nos impiden vivir con atención plena el momento presente y nos apartan de lo que es importante para nosotros, aquello que nos llevará a conseguir resultados y que nos hará sentir más realizados en el largo plazo. Bien, y esto, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo dejamos de vivir en un estado de atención parcial continua? ¿Cómo centramos nuestra atención en una sola cosa y nos concentramos en esta sin distraernos o al menos distrayéndonos lo menos posible y así poder ser más productivos? Haciendo estas tres cosas que ahora te explico. Primero, estableciendo límites, barreras o cortafuegos que impidan o que minimicen la aparición de estímulos externos que te puedan distraer de lo que estás haciendo. Es decir, todo aquello que pueda ser fuente de distracción debe ser eliminado, silenciado o alejado de ti durante ese tiempo en el que tú quieres estar centrado en algo concreto. Por ejemplo, si te distrae la música que escuchas, apágala o cámbiala a una que no te distraiga. Si te distrae internet, desconectalo o bien, si lo necesitas para trabajar, limita su uso para realizar esa tarea que tienes que hacer. Algo que te puede resultar muy útil con el uso productivo de internet es obligarte a navegar teniendo solo una pestaña abierta, en vez de abrir múltiples pestañas a la vez. Esa limitación que te autoimpones de tener abierta una única pestaña te obligará a priorizar y a centrarte en una sola cosa a la vez. Si te distrae el móvil, siléncialo y colócalo fuera de tu alcance. Y si es necesario, guárdalo en un sitio en el que no lo puedas ver. Y así reducir la tentación de utilizarlo cuando no toca. Y haz lo mismo con cualquier otra fuente de distracción. Tú ya sabes qué cosas te suelen distraer. Ponle remedio y crea esos límites y esas barreras o cortafuegos que impidan a esas distracciones llamar tu atención. Otra forma de utilizar los límites autoimpuestos para estar más concentrado en una única cosa y para minimizar las posibles distracciones es la práctica de reservar bloques de tiempo para realizar una única cosa, tarea o actividad. Para ello, asigna esa tarea que quieres hacer concentrado un bloque de tiempo bien definido. Es decir, sabes cuándo empieza y cuándo termina el tiempo asignado. Y durante ese bloque de tiempo no das cabida a nada que no sea aquello en lo que debes estar centrado. Bien, y lo segundo que tienes que hacer si quieres ir mejorando poco a poco tu capacidad de atención y de concentración es entrenarla. ¿Y cómo se entrena? Haz esto. Cada vez que encuentres tu atención distraída con algo que no deberías estar haciendo, haz que ésta regrese a la tarea o actividad en la que deberías estar centrado. No te dejes arrastrar por la distracción. Cuando te pillas distraído, no pasa nada. Hemos visto que es algo normal, que forma parte de la naturaleza humana, pero tan pronto como puedas, regresa tu atención a la tarea o actividad en la que deberías estar centrado. Hazlo así y poco a poco irás mejorando tu capacidad de estar atento y concentrado por más tiempo y de una forma más plena que antes. Y ya por último, y lo tercero, si ves que te distraes más a menudo y con más facilidad de lo que suele ser habitual en ti, eso seguramente significa que o bien estás fatigado mentalmente, siendo recomendable que te tomes un descanso, o bien trabajar en esa tarea o actividad te resulta muy aburrido y muy pesado, siendo recomendable que busques maneras de hacerte ese trabajo más interesante, más entretenido y más llevadero. Bien, estas prácticas explicadas aquí, como suele ser habitual, son sencillas de entender pero difíciles de aplicar en el día a día, porque requieren cambios en nuestros hábitos, hábitos que llevamos haciendo durante años. Por ello, a fin de cuentas, que esto funcione y que puedas mejorar tu capacidad de atención y de concentración depende de ti, de conocer tus prioridades, darles el valor que merecen y asumir el control de lo que ocurre en tu vida. En ti está el poder de cambiar las cosas, de poner esos límites, barreras y cortafuegos antes mencionados y de obligarte a cumplirlos, de decidir de antemano qué vas a hacer con tu tiempo y hacerlo. En este camino no estás solo, pues todos tenemos esta misma lucha interna para superar nuestros propios desafíos. El objetivo no es tratar de ser perfectos con lo que hacemos y cómo lo hacemos, que es imposible, sino conseguir pequeñas victorias todos los días que nos vayan acercando poco a poco a ese ideal que tenemos de la persona que nos gustaría ser y de la vida que nos gustaría vivir. Esta lucha no será fácil, pero como me gusta decir, si tú quieres, puedes. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería mucho tu like, comparte el vídeo si quieres en tus redes sociales para apoyar al canal y si todavía no lo has hecho, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Por cierto, debajo en la descripción te dejo otros vídeos del canal que te ayudarán a mejorar tu concentración, dejar de procrastinar y aprovechar mejor el tiempo. Míratelos. Venga amigos, que vaya bien y como siempre, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.